Tenemos a su director ahora del otro lado de la línea, él ha hecho otras películas también, el Ciro Novelli y por ejemplo entre otros títulos tiene cuerpos marcados, el mal absoluto la que estamos transitando ahora a través de la reseña y compadres. ¿Qué hace Ciro? Te saluda Pablo de Frecuencia Cero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien? ¿Está todo bien? Perfecto, te vemos bien, así que todo en orden. Felicitaciones por tu laburo, me encantó mucho, muy emotivo, muy para reflexionar y muy para también indignarse en un punto, porque primero por el hecho mero de lo que fue la dictadura cívico del militar seguro, pero para lo que pasa en la actualidad también, indignarse, porque es como que uno mismo que tiene conciencia respecto a ese tema y que tiene aversión, le tiene terror a todo eso que pasó, a veces mismo se adormece y cuando ve películas como la tuya, no puede creer lo que pasa con una porción de la sociedad que es negacionista. Bueno, la verdad que decíamos que nosotros siempre pensamos que esta película debía ser una película de la memoria, debía ser una película del recuerdo, y justo una semana antes de estrenarse, a través de las movilizaciones y la participación de la gente, termina habiendo nuevamente presos, termina habiendo nuevamente represión. Yo creo que la película, hacia el final, no la vamos a despoilear, pero hacia el final recupera un poco eso, la necesidad de la memoria, la necesidad de una ley contra el negacionismo, la necesidad de que se siga manteniendo muy claramente la consigna memoria, verdad y justicia, para que estas cosas no vuelvan a pasar, para que nadie se siente impune de aquí en adelante, o nadie crea que pueda hacer lo que sea y no va a pasar nada. Me parece que, no solo los jueces, digo, la policía, los militares, la sociedad civil, que también participó por la misión o misión, bueno, que sepan que tarde o temprano va a haber justicia. Y esta tele, yo siempre, cada vez que la presentamos, digo que, más allá de que se llame el mal absoluto, para que la gente que nos está escuchando y viendo, es en realidad una historia de triunfo, es una historia de victoria. Claro, totalmente. Cuarenta años pasaron para la justicia y treinta personas fueron condenadas, sigue habiendo juicios, digo, que se han ido como desgregando esta causa, una causa que tiene más de doscientos mendocinos desaparecidos, violaciones, niños desaparecidos, así que la verdad que después de cuarenta años, que veintiocho personas, entre ellos cuatro jueces federales, que era la máxima autoridad de la provincia en la justicia, eran amo y señores de la justicia en Mendoza, nos parece que es una película que cuenta también la historia de la resistencia, pero también la historia de una victoria. Totalmente, resistencia, no bajar los brazos, lucha y victoria, dan tantas cosas que pasan ahí, ¿no? ¿Y cómo se te ocurrió focalizar desde la justicia mendocina, a partir de allí y en, naturalmente, creo yo, hacia lo general, ¿no? Esto termina pasando, después se aborda todo el tema, pero particularmente focalizar ahí en Mendoza. Mira, la verdad que nosotros, nosotros somos una productora, se llama Curandero Producciones, este es mi quinto largometraje documental, pero nosotros llevamos a, entre producciones de mis doce, lo que venimos haciendo ahora, doce largometrajes documentales, ahora estamos un poco iniciando la ficción con un proyecto tucumano, producimos cine de provincia, producimos cine del oeste argentino, y que todas las películas, todas las temáticas que hemos abordado, tienen que ver con la región. Eso, en primer lugar, creemos que hay un cine que es muy importante, yo siempre lo repito, y esto no es ni reflotar las viejas luchas federales ni unitarios o puerto interior, pero claramente el 90% del cine lo produce Buenos Aires. Totalmente. Me parece que en esa mirada, que puede ser muy progresista, que puede ser muy plural, que puede ser muy diversa, hay una serie de historias, hay una serie de discursos, hay una serie de maneras de contar, que quedan fuera. Entonces, desde ese lugar siempre hemos preferido, y siempre lo hemos generado, producir desde la región y producir desde la región. Y a partir de eso, también, en el tema de derechos humanos, cuando uno viaja por las películas, o por los proyectos que estamos teniendo en este momento a nivel internacional, o B, hace un recorrido por las películas de derechos humanos, aparecen de forma sistemática las grandes causas, fundamentalmente también de Buenos Aires, porque fue, por supuesto, el mayor centro de represión, porque fueron miles las personas que fueron torturadas o asesinadas, pero van quedando por ahí, en el tintero, van quedando sin registrar algunas causas muy emblemáticas, que son también de cada provincia, ¿no? Córdoba, Tucumán, el Pozo de Varga, Mendoza. En consecuencia, nosotros creíamos que aquí había un historio para contar, que es una de las grandes megacausas del país, como podría ser la causa ESMA, o la causa de apropiación del bebé, me parece que existen 300 causas, o 300 detenidos y desaparecidos, los que están en esta causa, claramente era la causa más grande del oeste argentino, por lejos, ¿no? Después está Córdoba, y después está Buenos Aires, pero del oeste argentino. Y Pablo Salinas, que es el abogado, que hoy es juez federal, pero que en ese momento fue abogado creyente, había escrito un libro. Ese libro reflejaba un poco este juicio. Pablo es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, al igual que yo. Cuando vimos el libro, creemos que ahí había una historia, y retomamos ese libro para iniciar la película. Entonces, viene a partir de un libro que recoge toda la causa, y viene con la necesidad de que algunas cosas de las provincias también queden documentadas, ¿no? Que de alguna manera, con la voz de los realizadores de las provincias argentinas, de alguna manera, queden documentados grandes temas, no solo en derechos humanos, digamos, grandes artistas, todas nuestras películas son sobre artistas, o sobre derechos humanos, sobre el feminismo, así que, de alguna manera, digo, hay una tarea ahí de reflejar una serie de imágenes, de historias, que no se ven habitualmente en Argentina, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, de hecho, a propósito de que hablabas de feminismo recién, el encale también que se le dio a la causa sobre la parte de género, ¿no? La verdad que yo creo que si no veía tu película, no me enteraba de que ese aspecto también había sido dispuesto en el análisis en el estrado, ¿no? Sí, bueno, en realidad, primero, esta causa tiene dos elementos bastante importantes. Primero, digo, es la única causa en la Argentina que se juzgó a todo el sistema de justicia federal. Vos sabrás que hay muchas causas, hay jueces en Bahía Blanca, en Corrientes, en Tucumán, en Buenos Aires mismo, o fiscales, pero son en términos personales. En Mendoza, quedó demostrado que todo el sistema de justicia federal fue cómplice de la situación. En consecuencia, el único juicio donde se juzgó a todo el sistema judicial o la justicia civil completamente, fue en Nuremberg, en el juicio de la Segunda Guerra Mundial, así que esta causa es paradigmática, primero a nivel mundial. Y después, por primera vez, a partir también del trabajo de Viviana Beigel y de un montón de compañeras, compañeros de los organismos, se logró demostrar, o se logró condenar por violación a Menéndez o por, o por, de alguna manera, causas o, o delitos que eran directamente hacia las mujeres, ¿no? De los cinco delitos de lesa humanidad, hay dos que tienen que ver con la violación y la profesión de bebé, que pertenecen específicamente a causas realizadas sobre mujeres en la Argentina. Entonces, queríamos un poco rescatar eso, que tampoco está rescatado, ¿no? Digo, siempre se trata todo como si fuera un solo bloque y nosotros creemos que también aquí, también en paralelo a todo lo que va pasando con el feminismo en 2018, que este juicio casi termina en el 2018 y son condenados a principios del 2018, creemos que también esta idea de poder resaltar que el feminismo viene trabajándose desde hace muchos años, que hay mucha gente trabajando la mirada y que de alguna manera fueron condenados todos. Ahí Pablo lo explica muy bien en la película, digo, los jueces no condenaban a los violadores porque como las víctimas estaban con los ojos tapados y en esta justicia argentina, si vos no podés identificar a quien te atacó, no se lo puede condenar. Entonces, lo que hizo la justicia en Mendoza también fue demostrar que si los jueces hubieran dado los avias cortes, si los jueces hubieran protegido a los detenidos y los comisarios o los responsables de las grandes áreas no hubieran permitido este tipo de cosas, bueno, las violaciones no hubieran pasado, las desapareciones no hubieran pasado y en consecuencia asumió que tanto los jueces como los generales que aunque no hubieran estado en las cárceles o en los calabozos eran responsables de las violaciones. Entonces, los jueces también fueron condenados por las violaciones porque si ellos hubieran dado amparo a las víctimas, esas cosas no hubieran pasado. En consecuencia, son cómplices de violación. Quiere decir que esta causa yo creo que lo dice Pablo, Pablo ha recibido, Pablo es el abogado creyente, pero además Diego Lavado, el fiscal Dante Vega, Omar Palermo, que es ahora juez de la justicia, juez de la provincia de Mendoza, juez federal, dicen claramente que este es un caso paradigmático a nivel mundial, se ha recibido premio, es una referencia en Europa, en Roma y en muchos países y la verdad que creo que es un caso que debería estudiarse en casi todas las facultades de Derecho, por lo menos de Argentina. Sobre todo, primero para que, por la causa paradigmática, pero para que todos los que estudian abogacía sepan que si en algún momento sos cómplice de algún delito, la justicia tarda, pero te va a llegar, diga. Digo, que hay una ética en las escuelas de abogacía que debe estar presente y que de alguna manera también cada abogado en la Argentina tiene que tener una mirada de género, ¿no? Totalmente. Bien, estamos hablando de esta condena que se dio ya por 2017 a ex jueces federales que, como bien decía Ciro, es realmente ejemplar. Ciro, ¿qué te fue pasando a vos a medida que hacías la película? Entiendo que debes estar curtido con estos menesteres igual, pero siempre duele la historia, ¿no? Es como te decía yo, uno tiene conciencia al respecto desde chiquito prácticamente, gracias al cine también quizás y a la familia que le ha inculcado memoria sobre estos temas, pero siempre duele, ¿no? Y te emociona. De hecho, hay momentos realmente fuertes ahí en tu film que, por ejemplo, van del cementerio donde están buscando los cuerpos, se encuentran cuerpos, por eso señalaba justamente el trabajo del equipo de antropología forense que es maravilloso. Pero bueno, justo ahora estamos viendo las imágenes en YouTube y en Twitch de esa parte que acabo de mencionar. Y te quería preguntar eso, ¿qué te fue pasando a vos, al filmar estos momentos que decía? Mirá, yo digo, soy profesor en la Universidad Pública, hago cine fundamentalmente documental y ya conté cuál es un poco nuestra percepción y nuestra militancia también con respecto al cine. Así que, uno, digo, no sé si está curtido o por lo menos consciente de los temas que abordan. No podríamos decir que los temas nos sorprendieron. Participamos desde hace muchos años de las marchas de 24, digo, hemos trabajado algunas otras temáticas sobre esto, pero la verdad que yo creo que la película lo logra. Primero, había, imagínate que estos jueces y los 28 ex policías y ex militares fueron condenados por más de 100 causas, ¿no? Es decir, que en más de 100 causas podríamos haber entrevistado y se entrevistó a muchísima gente y nos quedamos solo con 6 testimonios. Tomamos también la decisión de no poner en cámara a las víctimas, ¿no? Digo, a las víctimas directas. Sí, sí. Hay gente que estuvo presa, fue torturada, pero nosotros pensábamos que también que esa gente contar en cámara era revictimizar también. Entonces, elegimos a los familiares, abogados, abogadas, creemos que era una manera de abordar el tema desde otro lugar. Quisimos escaparle un poco, creemos que ya en estos 30, 40 años hay muchas películas en la Argentina que abordan de forma directa la tortura, la represión, digo, Garaje Olimpo, La noche de los lápices. Nosotros vos ves que en la peli no hay casi imágenes salvo esta que señalás del cementerio y creemos que lo del cementerio ni siquiera puede ser tomado como un tema negativo porque básicamente Mariu lo dice, comían lentejas y charlaban y todo lo demás y encontraron por primera vez cuerpo que también fue la historia de un triunfo, con todo lo doloroso pero por lo menos empezaron a saber dónde estaban sus familiares. Entonces, creemos que la peli siempre fue enfocada hacia ese final que tiene que ver con el triunfo, con la victoria, con el trabajo colectivo, con la posibilidad de alegrarse por pequeñas cosas. Mariu dice, bueno, encontramos paz, ¿no? En un país como este, después de 40 años y cientos desaparecidos, encontrar paz ya también es un triunfo. Entonces, digo, fue muy duro el día que estuvimos en el estreno en Buenos Aires el jueves y no hay manera de no emocionarse porque uno también cuando va viendo la película piensa todo lo que dejó afuera, ¿no? Todos los testimonios durísimos o las cosas que fue aprendiendo o cuando vio la causa, ¿no? Porque la causa, el libro tiene muy pocas páginas, pero la causa tiene cientos despedientes. Entonces, leer la causa, leer los testimonios, leer lo que esa gente pasó y saber que además algunos están vivos y que están en las marchas y que no tienen sed de venganza, sino sed de justicia, nada, es un aprendizaje maravilloso, es muy emocionante poder ver la película y que después de tanto tiempo, porque esta película fue la ecopandemia, después todo se fue demorando, digo, todo esto fue pasando, muchos, muchos de las madres que ya están muy grandes, algunas murieron entre que la causa estaba terminando y estrenamos, algunas padecieron, entonces, de alguna manera, creemos que es un homenaje hermoso, yo cada vez traigo no dejo de emocionarme, pero también me alegra mucho que esta película pueda verse, así que es como una relación, es algo contradictorio, ¿no? Ese día en el cine decíamos, bueno, no podríamos decir que es una alegría estar acá para ver esta película, porque, digo, a nadie le gustaría hacer estas películas, digamos, que esto no hubiera existido, hubiera sido lo mejor que por ahí nos habría pasado, pero por otro lado está bueno que estas películas estén, sobre todo, para el futuro, ¿no? no hacia atrás, yo creo que lo que decíamos, ya hay muchas películas, ya hay mucho también documentado, pero creo que hacia adelante son fundamentales, creo que se está jugando seriamente ahora a olvidar, a que no pasó nada, a que hay mucha mentira, entonces creo que cada vez que a alguien diga, no, bueno, pero esto no es, bueno, pero esto es real, estos 28 tipos están presos, como dice Pablo, tuvieron todas las garantías, los jueces que están del 76 fueron profesores de la Universidad Nacional de Cuyo, digo, de méritos, y fueron jueces federales hasta el 2008, digo, 40 años después de la dictadura y después lo que hicieron, claro, y atendieron causas en la democracia sobre la dictadura, una perversidad total. No, ni hablar, y además eran, digo, los jueces, cualquiera saben, cualquier provincia argentina, que ya los jueces son otro nivel, pero los jueces federales son amo y señores en una provincia como Mendoza, eran los doctores, eran invitados a las asunciones de gobernadores, digo, y durante 40 años, 2008 recién lograron y 2017, quiere decir que casi 40 años, más de 40 años después se logró justicia, entonces digo, también que todo el mundo sepa, también aquella gente que hoy está negando habitualmente todo, que hay documentos que son incontrastables, que hablan de la verdad, que ellos pueden construir todas las falsas noticias que quieren, y yo creo que está construido de esa manera, un documento incontrastable con mucho material de archivo, con testimonios que son absolutamente reales, con los expedientes ahí, vos viste las pilas de expedientes que están grabadas, esos expedientes, digo, tienen los testimonios no solo de las víctimas, sino también de los represores, de los militares y todo lo más, y cualquiera que lee eso, es una lección de historia brutal, pero que nos debería permitir ser mejor sociedad, yo creo que, no sé vos, pero yo hoy tengo mis dudas, siempre uno piensa, bueno, pero el pueblo tiene memoria, y lo que decías cuando estabas presentando la nota que te escuchaba, pareciera que no, ¿no? A esta altura, con lo que está pasando, con las represiones y con los que gobiernan en este país, pareciera que nos olvidábamos muy rápido de muchas cosas. Total, totalmente, es tremendo eso, es realmente lamentable. Pablo, de todas maneras quería aclararte que es fuerte la parte del cementerio, pero no se ha logrado un universo hasta tierno por momentos, es raro decirlo, pero una de las madres, abuelas, no recuerdo bien ahora cuál de las dos, lo cuenta de una manera tan tierna también, y como decís vos, o sea, pese al dolor de haberle arrasado a un ser querido, la tipa lo cuenta con, no alegría, pero es algo como positivo, pareciera, ¿no? Es increíble, es realmente muy cómodo. Bueno, es Mariu, Mariu Carrera, que es actriz, Mariu tiene a su esposo, a su hermano, a su cuñada y a un sobrino desaparecido que nunca aparecieron y es parte de esta causa y, 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 su, o sea, eso es muy importante, escuchar a Mariu, cómo lo cuenta, cómo descubre, de alguna manera, que la justicia con ella, que ella siente que la justicia con ella ha cumplido, una persona que tiene cuatro familiares desaparecidos y vos la escuchás en la película y tendrías que empezar a creer un poco en la humanidad, por lo menos en esa parte de la humanidad, ¿no? en la humanidad, de lo colectivo, la resistencia, la conciencia política, la conciencia social y, y nada, Mariu es un ejemplo igual que el caso de Vilma, la madre esa que cuentan del Moisés y el bebé, encontrar a Vilma 50 años después de esa anécdota en la cárcel con su hijo que tiene 50 años, nada, a mí, sí, me parece que la peli, la peli no quería ser una película del dolor porque si no, un poco también las dictaduras como nos regodeamos un poco en ese proceso, no digo, no sé si es la palabra, pero uno hace mucho hincapié en el dolor, en la tortura y todo lo demás y yo sigo creyendo y siempre fue, lo hablamos con Pablo, lo hablamos con los entrevistados que esta era la película de un triunfo, ¿no? Que quizás mejor el título podría haber sido otro porque es la historia del triunfo, de la victoria de un grupo de gente que como ellos van diciendo durante la dictadura eran muy poquitos con mucho miedo pudiendo desaparecer también cada uno de ellos sin embargo no dejaron nunca, nunca, nunca de luchar y de buscar justicia, no venganza y eso me parece que frente a hoy que el discurso del odio, de la venganza, de sálvese quien pueda, de si te puedo te patear en un piso se está instalando tanto en la política y en los medios argentinos me parece que estas películas demuestran que hay otras maneras de construir una sociedad. Totalmente, no, y es cierto y además pese a que queda un poco de pena que suceda ese negacionismo también Argentina de manera casi excluyente te diría sobre todo en la región y también comparado con algunos otros países de Europa como España digo, ha tenido una fuerte también postura frente a estos temas y bueno, no hay que perder las esperanzas básicamente quiero decir, ¿no? esta es una película del triunfo el triunfo con resistencia y lucha y con memoria yo creo que puede llegar de vuelta tengamos en cuenta que en España todavía están discutiendo franco y tuvieron que convocar a la justicia argentina para ver si le devuelve justicia a esos familiares que no encontraron aún los cadáveres de sus muertos esto se puede ver en una película que produce Almodóbal allá por 2018 o 2019 el silencio de los otros igual yo creo que yo creo que es fundamental recuperar esto lo que estás diciendo Argentina y lo dice Pablo en este tema podemos podemos tener algunos problemas en muchos otros pero en este tema es una referencia muy grande total digo la peli se pasó ahora en Valencia porque Diego Lavado uno de los fiscales está abierto en Valencia la asociación de juristas de Chile nos tramó para pasar la película en Chile porque ellos creen que también no solo no se hizo justicia porque además ¿qué pasa cuando no se hace justicia? Julissa una investigadora de la Sorbona que estudia lo ¿qué pasa con las sociedades cuando no se hace justicia? cuando quedan impunes digo bueno en Chile no se hizo justicia y en 2018 en 2017 y hace muy poco años la represión de los carabineros que se sienten impunes porque no quedó ninguno preso o han hecho lo que han hecho pasó lo que pasó digo con las movilizaciones y las marchas contra Dinero en la última época y todo lo demás disparaban a los ojos torturaban digamos también es cierto que las sociedades que no logran hacer justicia y donde las fuerzas represivas del Estado se sienten impunes bueno eso vuelve ¿no? como no sé que puedo hacer cualquier cosa y nadie me va a jugar jamás voy a ir preso nunca voy a ser condenado digo la impunidad absoluta entonces también creo que si hoy los militares o la policía en Argentina actúa de otras maneras tiene que ver y la justicia misma porque saben que pueden pasar 30, 40 o 10 años pero que alguien puede llegar a enjuiciarlos alguien puede llegar a acusarlos pueden terminar en la cárcel y me parece que eso para una sociedad democrática es absolutamente valioso es un montón totalmente Ciro ¿cómo sigue la peli? ahora ¿podría haber una semana más en el Comont? por ejemplo ¿qué va a pasar en general? esperamos que sí esperamos que sí la peli igual empieza a hacer un pequeño recorrido hasta el cinear hasta el cinear esta semana se acaba pero ya después del 10 de julio va a quedar permanentemente abierta y lo que está pasando ahora es que que esto lo dijimos cuando cuando la terminamos que empieza a pasar que los organismos de derechos humanos bueno ahora se va a pasar en Santiago de Chile se pasó en Valencia ahora nos la han pedido de Corrientes del centro de la memoria de Corrientes que está instalado en uno de los cuarteles en el regimiento séptimo de Corrientes los organismos de derechos humanos la van a pasar ahí acá en Mendoza también se va a pasar en el B2 en Vida a la Costura se va a pasar también en los espacios de memoria la peli empieza a hacer un recorrido que a veces se escapa uno por supuesto se va a entrar en las salas inca de todo el país acá en Mendoza en el Ciro Universidad y estemos viendo está enviada a ciertos festivales ya esta película pasó por el Festival de Ushua o por el Festival de Bariloche y creemos que lo que tiene sentido y por eso también a partir de que están ustedes lo decimos toda organización toda asociación todo sindicato todo que quiera la película solo tiene que buscarnos como curandero.com.ar pedirla y está a disposición a mí me parece que esta película tiene sentido solo si se ve así que está a disposición de todas las organizaciones que quieran tomarla como una referencia o pasarla o en una escuela en un curso en donde sea la peli está a disposición bien Ciro un gusto hablar contigo felicitaciones de vuelta la mejor para ti gracias a ustedes les mando un abrazo en serio resistir como dice Helman Juan Helman dice resistir ni irse ni quedarse resistir bueno eso eso nos toca por ahora como les tocó a los protagonistas de la tele total llegará el triunfo más temprano que tarde quizás tengamos esperanza más temprano que tarde abrazo grande te mando un abrazo grande igual que estés bien lo pasaba ahí Ciro Novelli realizador de la película que estuvimos charlando a full todo este tiempo que bueno va de el mal absoluto perdón no dije el título el mal absoluto pero que va de justamente de la justicia mendocina de lo que ha cometido como crimen en connivencia con la dictadura durante esos años oscuros la verdad que es muy interesante realmente muy instructiva también y sirve hasta para los que tenemos memoria y un fuerte anclaje sobre las posiciones que tenemos respecto de la dictadura no hay dudas sobre eso y no es una cuestión así de ser como un obstinado sencillamente es que uno ha internalizado bien lo que pasó son datos durísimos lo que pasa es que mucha gente se olvida los datos vivimos en posverdad hace bastante tiempo lamentablemente y cualquier cosa parece ser que podría ser creída por ciertos receptores las nuevas generaciones tampoco tienen alguna parte obvio noción o una postura férrea al respecto porque no la vivieron entonces también a veces esos discursos entran más fácil esta película que es de triunfo está muy bien resaltado lo que dice porque este juicio es ejemplar fue un mega juicio cuya condena llegó allá por 2017 digo realmente es de triunfo lo que pasa que parte de un hecho trágico el dolor la desaparición la tortura y un montón de cuestiones ya que habíamos mencionado antes pero termina con un triunfo así que genial se la puede ver en el Gomont en la sala María Luisa Benber a las 20.15 al menos esta semana está en Cinear aún también se la puede ver por ese sitio esa plataforma y va a volver luego así que bueno y ya saben sindicatos alguna agrupación alguna asociación civil algún espacio cultural que esté escuchando ahora sepan que se comunican con Ciro y la pueden justamente obtener para mostrarla